hola a todos bienvenidos al canal soy david rc tingaba bienvenidos a la segunda parte del team corally aquí está que solamente falta ya revisar lo que es la parte trasera vale como habéis visto en el vídeo anterior la parte delantera ya está solucionada vale si no habéis visto el vídeo lo recomiendo que lo veáis y entonces ahora falta revisar un par de cositas más falta revisar lo que es el diferencial trasero vale también me he dado cuenta que tiene un palier un poquito doblado no sé si tendré recambios en el taller voy a mirar si tengo recambios entonces le pondré los palieres nuevos si no tuviera recambios pues intentaré enderezar lo vale dejarlo lo más recto posible vale entonces vale sería de mirar el diferencial y el tema de la emisora y de receptor vale estos tipos de coches tarda un poquito un poquito en coger la señal en el sentido de ciencia de esa emisora primero luego el variador luego se tarda un poquito en enlazarse vale entonces el variador funciona bien es normal es normal lo único que tiene la marcha atrás quitada vale eso porque seguramente han puesto la tarjeta de programación y le han quitado lo que es la marcha atrás no solamente frena no da marcha atrás miraré a ver si tengo yo alguna tarjeta de programación aquí en el taller y puedo solucionarlo que vemos que no bueno entonces pues ya le diré que compré el visto que se gastan los dineros y compro una tarjeta de programación vale el que más por aquí para el tema de ser lo vamos a voy a una parte que bien voy a echarle w de 40 vale la que se va a caer aquí veis está muy seco entonces cuando yo giro hace crack 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 bueno luego luego os lo enseñaré es que va demasiado va demasiado duro eso porque está muy reseco vale está muy reseco entonces echándolo un poquito de w de 40 esto tiene que ir suave suavemente suavecito entonces pues le vamos a echar un poquito aquí que vaya esto vamos que vaya como una hermosura y que más bueno y ya una vez cambiado esto pues también me fijado que tiene una rueda aquí que se ha despegado una miguilla se ha despegado una miguilla ha visto si es que le gusta le gusta el gatillazo le gusta pegarle ahí el gatillazo te gusta darle ahí mantecado eh nada esto se lo pego yo en un momento y ya solucionado aquí 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 menos dinero tenemos de todos señores aquí en el taller menos dinero hay de todo y luego nada la cajetilla está bueno a ver si encuentro el cachito que está por ahí tirado y se lo intento pegar vale se lo pegaré bien y por lo menos que la batería bueno ya lleva la cintita esta que lo coge bien la batería ahí no hay peligro ninguno ya eso sí batería nueva visto acuérdate ya te mandaré yo tú no te preocupes que aquí estamos todo preparado vale vale lo siguiente que voy a hacer voy a desmontar toda esta parte del diferencial y tengo una buena revisada pero una buena revisada sacar el palier a ver si tengo y si no puedo enderezar lo voy a enderezar y montaré montaré otra vez y probaremos le daremos un poquito de de cardoma le daremos un poquito un gatillazo de aquello en que hinche rueda que eso lo que os gusta que hinche que reviente pues nada me voy a liar aquí y vamos a ver qué es lo que encuentro bueno no tengo no tengo recambio la verdad que los palieres que tengo son un poquito más largo y no le vale pero bueno ya como tengo ahí el manual y está la referencia ya ya pediremos pero bueno fijaros que ha quedado bastante bien ha quedado bastante recto y nada voy a bueno no lo voy a colocar voy a desmontar toda la parte esta para ver cómo tiene el diferencial engrasarlo ahí tengo ahí tengo grasa de litio y todo preparado y nada bueno me pongo mano a la hora vale ya que tenemos esto esto terminado ahora vamos a mirar el diferencial central vale que lo tenemos aquí y vamos a desmontar esta tapita de aquí arriba y vamos a echar un vistazo y vamos a mirar también el servo y el receptor bueno yo le saca la tapita de arriba como veis otra cosa que me he dado cuenta fijaros fijaros cómo está esto esto que ha pasado aquí porque están aflojados los tornillos de la bancada vale el motor están apretados pero por abajo de la bancada están flojos y esto que puede pasar bueno esto lo único que puedes pasar pues como es el piñón la corona o a saber o a saber entonces esto es una de las cosas que hay que mirar por eso siempre os digo revisar siempre tema de tornillería vale aunque compréis un coche nuevo da igual vale revisar el tema de tornillería que no cuesta nada y luego evitáis evitáis sustos porque ahora vosotros salís con este coche esto es un coche muy potente corre mucho y de la casualidad no sé que dais un salto lo que sea y se os mueve la bancada así vale y podéis hacer aquí un destrozo pero pero de los serios es un destrozo de los serios entonces ahora voy a revisar el diferencial vale y vamos a apretar el la bancada porque esto así es que no puede fijaros fijaros que está suelto madre mía a ver que vamos a darle la vuelta al coche vamos a ver esta estaba fijaros cómo está fijaros cómo está porque parece que ha venido freddy cruz de aquí y ha dicho a cinco horas y este este vamos le pega aquí una taja fijaros cómo está madre mía qué destrozo qué destrozo un poco me cuesta cuidar las cosas yo soy de cuidar las cosas y estas cosas a mí es que me ponen vamos me ponen me ponen cabreado pero pero bien cabreo pues nada voy a pegar una revisada diferencial y vamos a apretar bien la bancada otra de las cosas que me he dado a ver si no se cae vamos a apoyarlo aquí quieto ahí otra cosa que me he dado cuenta aquí a ver si os fijáis estos tornillos que lleva aquí cuidado que te van a caer estos tornillos que lleva aquí la bancada estos serán esto lo han tocado y está la modifica porque estos tornillos aquí no van van tornillos de ahí en como veis aquí en todo lo que es el chasis estos lo han modificado han tocado aquí sin saber han perdido los tornillos y dice bueno vamos a poner estos dos tornillos y ala y para adelante vale es que es que fijaros que desastre que desastre que la gente toca sin saber por eso os digo que a la hora de comprar coche de segunda mano revisar las cosas bien y probar las cosas si podéis antes y mirar sobre todo los precios que lo compráis porque porque madre mía esto esto es esto es una desgracia bueno voy a cambiar la tornillería claro no voy a dejar esos tornillos para para que para el pared fijaros que seguramente están apretados y este es el movimiento que tiene va bueno me voy a liar y ahora nos vemos chicos bueno ya está solucionado sellado de rosca fijaros ahora fijaros ahora que ni se mueve perfecto perfecto diferencial también revisado perfecto bueno ahora ya qué iba a hacer si ponerle vamos a recordar en la altura veis aquí lleva un tornillo prisionero a ver si se ve la imagen aquí a ver que no voy a enfocar igual no lo veis bien aquí vale este tornillo prisionero que veis aquí es para regular la altura de los brazos vale entonces lo vamos a regular también el tema de las bolas estas de aquí vale ya he echado un doble de 40 super suave fijar ahora que va muy bien ya tenemos esto hecho en la revisión está perfecto el tema del servo también está ya solucionado va bien vale lo he probado un poquito va perfecto igualmente ahora cuando esté montado todo el coche le vamos a pegar una chuchón para que lo veáis bueno ya tenemos montado todo ahora vamos a regular lo que es la altura vale entonces fijaros ahora que yo aprieto aquí como baja vale vale vamos a dejarla en este punto entonces ahora como está en una base plana lo vamos a dejar este es el punto más alto a 4 centímetros entonces este habría que tocarlo nada bueno un pelín de nada para dejarlo igual a ver a ver a ver sería muy poquito a ver este es el punto más alto muy poquito media vuelta a ver tenemos 4 y 4 vale estaría perfecto vale entonces ahora vamos a ponerle un mira como tengo torte englao madre mía a ver vamos a ponerlo aquí en la bancada suscríbete le vamos a poner un disipador hobby wing que tengo aquí 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 lo tenemos bueno primero a ver si entra a ver si entra porque tiene aquí los cables y a ver yo creo que sí que entrará vale bueno vamos a colocárselo ya le he sacado los tornillos fijaros como está esto fijaros como está esto madre mía fijaros como está esto es todo una buena limpieza veis lo que digo yo siempre de hacer mantenimiento a los coches limpieza y todo fijaros como está esto parece que ahora han metido en la playa pues nada voy a pegar una limpiecita y ahora vamos a conectar el disipador hobby wing aquí al motor al receptor bueno ya está falta limpiarlo un poquito pero fijaros que no le vale no le vale el disipador a este motor es demasiado demasiado grande entonces entonces no se lo vamos a dejar así bueno ya miraré otro para pedírselo que se lo coloque al motor pero lástima este que le queda demasiado grande bueno vamos a terminar de limpiar y vamos a darle un poquito de gas al coche bueno ya le he sacado el disipador lástima que no le valiera no le valiera lástima bueno vamos a probar dirección no queda a ver así lo veremos mejor no queda totalmente recto cuando yo giro tiene que quedar totalmente recto no queda veis que queda un poquito torcido eso que puede ser puede ser por el tema del brazo del servo que puede ser que que esté flojo vamos a vamos a verificar vamos a ver vale que está bien correcto fijaros fijaros lo flojo que está te tornillo perfecto vamos a vamos a ver ahora vamos a ver fijaros como cambia ya también lo podemos regular desde la emisora vale desde la emisora se puede regular no vamos a darle tanto ángulo de giro en este caso los fijaros si tenemos más ángulos de giro no funciona perfectamente vale pues ya tenemos otra otra cosita solucionada y bueno voy a ponerlo aquí en mejor posición y le vamos a dar un gatillazo que veáis aquí no le puedo dar a tope porque no sé yo si tocará la rueda hincharse la mesa pero bueno le vamos a dar un poquito bueno vamos a darle un poquito de gardoma un poquito solo que si no la vamos a liar fijaros fijaros eh ahora tengo que pagar la rueda se sale hasta la esponja eh madre mía que locura que locura lo que digo yo que la río bueno voy a pegarle el normático fijaros fijaros madre mía que se ha salido de la esponja esto es una locura chicos esto es una locura bueno chicos ya habéis visto que funciona perfectamente le voy a poner unas ruedas que tengo ahí también de segunda mano para que las aproveche también y tenga ruedas de repuesto y como veis habéis visto pues funciona perfectamente ya tienen coche para disfrutar sobre todo ahora lo que haré será una buena revisión de tornillería vale revisar todos los tornillos bien vale si alguno hay que echarle sellado de rosca le voy a echar sellado de rosca para que no tenga ningún otro susto sobre todo chicos lo que os digo siempre ahora de comprar coche radio control eh revisarlo bien que es lo que tiene que revisar que lo dije en el primer vídeo de la primera parte bueno a ver no puedes desmontar tampoco un diferencial delante del tío bueno lo más básico vale tema de coronas piñones eh tema de cardar vale que no estén torcidos los palieres luego que no tengáis ningún ningún brazo roto partido también eh tema del chasis que que por ejemplo tema tornillería que no estén los tornillos pasados que no esté el chasis roto ¿no? que no esté doblado porque muchas veces puede ser que tengamos un golpe frotar muy fuerte y el chasis está totalmente doblado entonces eh todas esas cosas hay que revisarlas bien vale pegar lo que es una buena revisión al coche antes de comprar nada y si podéis evitar de comprar coches por internet sin tenerlos en la mano y revisarlo también os lo aconsejo a ver hay vendedores y vendedores pero ya sabéis como va el tema que os dicen no no si el coche está muy bien el coche wow esto es una maravilla luego te llega el coche a lo mejor tiene vale variador quemado o el servo roto o el motor o cualquier historia entonces lo que os digo si podéis comprar coches y hermano a buscar el coche y revisar las cuatro cositas básicas vale para que el coche os vaya bien muchísimo muchísimo mejor yo es un consejo que os doy porque a mí no me gusta no me gusta eso no que compréis un coche y no funcione bien y dejéis el hobby por culpa de esta gente no que se dedica también a engañar a la gente que no entiende del tema porque que está empezando bueno como no no voy a decir ninguna palabrota porque la verdad que estas cosas me me cabrean bastante pero bueno tiene que haber de todo en esta vida no pues nada ahora lo que viene el gt85 un buen chorregazo del gt85 para dejarlo perfecto le vamos a dar con la manguerita de aire que tengo ahí en el barconcito que es la zona donde yo limpio los coches y pinto vale ahí en la zona la zona es lo que hay cuando no tienes espacio apenas porque ya un día yo enseñaré mi taller vale que nunca ha enseñado el taller david los coches que tiene y todo lo que tiene ahí hombre a ver cuándo lo enseña claro tranquilo que voy a hacer un vídeo especial de mi taller es pequeñito pues bueno enseñaré todo lo que tengo y esto bueno está bien está bien ah pues lo tiene muy apañado david hombre que yo soy apañado tú que te piensas y jajaja jajaja pues nada eso lo que os dicho al principio es revisar tornillería vale toda la tornillería y llevarle el coche a mi colega el victor para que lo termine de mira he quedado con él intentaré grabar allí y ya lo veréis el vídeo a él le gusta esto de darle aquí al gatillito sabéis que tiene el gatillo este de aquí que tiene aquí yo le dije a él digo es que a ti te gusta mucho darle aquí al gatillito digo y porque tenemos esto aquí tenemos el mago aquí que lo que hace es frenarte el gatillo pero si fuera por ti tú esta pieza de aquí entera se la quitaba para echarlo más para atrás para echarlo más para atrás para que te llegue el gatillo aquí arriba si tú eres capaz de de eso david me ha aquí un corte con la breme que quiero darle cardomazo digo y se ha comprado el tío madre mía lo que se ha comprado ya lo veréis en el canal ya el unboxing y todo se ha comprado pero una cosa ya una cosa seria ya de ahí calidad guay hay calidad guay pero bueno no me enrollo más que yo sé que a muchos de vosotros os gusta ver los vídeos enteros que os reís conmigo que disfrutáis y yo lo agradezco en el alma yo lo agradezco en el alma y a mí me encanta que me digáis comentarios positivos porque yo disfruto también un montón y pero bueno que a mí me gusta también enrollarme aquí a hablar y todo rollo si os gusta si os gusta el contenido y que yo aquí le dé al asengüesillo pues nada eso también disfrutáis vosotros y yo también pues nada chicos el chorreazo de gt85 y a limpiar el coche a dejarlo preparado y se lo vamos a llevar a mi colega víctor lástima disipador que no entraba es demasiado grande ay pero bueno ah ah y otra cosita otra cosita que se me olvidaba vamos a poner la grosería y vamos a ponerle el sello el sello de revisado de coche perfecto y ahora veis el sellito vamos a poner la grosería a la grosería puesta y ahora vamos a ponerle el sellito de revisado por rctingaba titín loguito nuevo eh de gatina del loguito nuevo se la vamos a colocar aquí aquí si la colocamos aquí aquí mismo la vamos a colocar porque por aquí no se va a ir bueno vamos a hacerle ahí está ahí está colocada ahí suscríbete suscríbete bueno chicos pues nada fijaros qué espectáculo de coche que pasada eh qué maravilla qué maravilla qué maravilla pues nada chicos espero que haya gustado el vídeo son dos partes un poquito largas pero bueno estas cosas ya sabéis que son tienen faena no y lástima que antes le he dado a grabar no le he dado a grabar a la cámara y lamentablemente pues no se ha grabado todo pero bueno son cosas que pasan pero bueno ya está el coche en funcionamiento listo por favor a mi coleguilla el víctor que lo disfrute bien y nada chicos como siempre digo suscribiros al canal darle al like compartir los vídeos con la gente que se está empezando en el hobby repasáis los vídeos haced lo que queráis con ellos sobre todo me gusta mucho que hagáis comentarios comentarios positivos del canal y cualquier duda que tengáis pues me lo decís por comentarios por mis redes sociales facebook o instagram y yo echaré una manita en lo que yo pueda pues nada chicos a tope de Radio Control y nos vemos en el siguiente vídeo